...que venga. Del otro lado le están diciendo, bueno, Macadudo, hecho, vamos a hacerlo así sin condiciones, después bancátela, ¿eh? Y Donald Trump, desde este verano, le dice, che, vos rompe con ellos, que yo te ayudo, vamos a hacer algún tipo de acuerdo para que no les vaya tan mal, porque están rompiendo con la Unión Europea que es parte de un conjunto, por lo menos de lo comercial, ¿no es cierto? Pero bueno, los tipos se sintieron siempre distintos, recordá que es el único país que no tomó el euro como moneda propia, sino que mantuvo la libra, todos los demás pasaron al euro, y ahora entonces ese es el resultado. ¿Qué me importa a mí, Gran Bretaña? Sí, me importa algo. Me importa que cada vez nosotros, Argentina, seamos más sólidos y más fuertes como país, como nación, que podamos negociar alguna vez por nuestras Islas Malvinas, y vos me decís, ¿pero qué tiene que ver esto con el Brexit? Mirá, yo no sé qué tiene que ver, pero siempre el tema Malvinas aparece en el medio. Siempre. Y del lado de ellos apareció diciendo, no, nosotros somos halcones, no vamos a negociar nunca la soberanía de las Islas Malvinas porque son nuestras. Bueno, ¿viste? A veces alguien habla claro, a veces alguien boquea cuando no tiene tanta certeza de que sea lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí. A eso apunto. Porque puede haber una similitud con esto del Brexit, que primero estaban firmes con el momento que estaban realizando, después se volvieron para atrás. Son cosas que no tienen nada que ver, pero una situación de debilidad de Gran Bretaña en algún momento quizá la podamos aprovechar. Pero recordemos, la condición necesaria y fundamental es que nosotros seamos sólidos, cosa que estamos lejos de ser. Bueno, en España no les va demasiado bien tampoco porque don Pedro Sánchez, que fue elegido para formar gobierno, ahí tenemos otra monarquía republicana, recordemos, bueno, no logra hacerlo, no logra entonces formar gobierno y si no lo logra, va de negociación en negociación que es fracaso, cada vez va a tener que llamar nuevamente a elecciones. Parece que se abre una perspectiva ahí, una posibilidad. Pero ¿por qué menciono yo el tema de España? A fin de cuentas que nos importa tanto España, no, estoy tratando de hacer una analogía con nosotros. Allí la vida continúa, la economía continúa, las empresas continúan, la gente va a trabajar, tienen un problema político, lo tienen. Pero no están viviendo colgados de ese tema y no hay más vida después de eso. Acá nosotros parece que estuviéramos en la ansiedad permanente a la que nos llevan, no sé, si los medios, si las publicidades, si los candidatos, si los oficialistas, el gobierno. Estamos pendientes, pero no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Sí, tal cual. Casi diría mínimo dos años atrás. Después que terminaron las elecciones del 2017, ya empezamos a darnos máquina con esto. Muchachos, tenemos que vivir, hacer las cosas que nos corresponden a todo nivel, individual, colectivo, empresario, educativo. Y mientras tanto, elegir a quienes nos gobiernan de la mejor manera. No es al revés. Claro. No es al revés. Y por eso cité el problema de España, que está en un tema grosso, con el tema de que no pueden formar gobierno, pero su vida continúa. Su vida continúa y continúa para ellos, más o menos, pero desde nuestro punto de vista, bastante bien. Tal cual. Y termino con Puerto Rico, Puerto Rico, que no estaba en las agendas hace 20 días, no estaba en ningún lugar, ¿no es cierto? Puerto Rico, que recordemos, es un estado asociado a los Estados Unidos, pero que tiene así una cierta autonomía, y que a partir de ciertos dichos de su anterior gobernador, Ricardo Roseló, medio fóbico con los gays, medio fóbico con las víctimas del huracán que sufrieron los puertorriqueños, así mal hablado con sus rivales políticos, provocó una crisis que lo hizo renunciar. Lo que a mí me llamó la atención es que esa crisis estuviera, o la protesta, de alguna forma estuviera liderada por ciertas personas que uno las hace en otro ámbito, por ejemplo, Ricky Martin, por ejemplo, ver flamear la bandera esta del orgullo gay, qué sé yo, viste, las cosas un poco mezcladas, quiero decir, ¿no? Yo no estoy defendiendo a Roseló, ni muchísimo menos, me parece un troglodita y tiene que haber, nunca tendría que haber llegado a ese lugar. Tal cual. Ojo, todos nosotros, todos los que elegimos a alguien, no hay que permitir que cierta gente llegue a determinados lugares. Y después, bueno, se producen las reacciones y corresponde. Pero, este, lo que decimos siempre, cuánta falta de sensatez, ¿no? Cuánta falta de sentido común. De sentido común. Lo que nos falta más es sentido común como para ubicarnos, ¿no es cierto? En todo. En no mezclar todo esto. En todos los órdenes. En todos los órdenes. Bueno, y ahí vamos, ¿no es cierto?, con nuestra cultura. Ahí vamos. Ahí vamos de a poquito queriendo ser un poco mejores, ayudarnos unos con otros, por cuidarnos, como habría hoy el editorial de este programa, cuidarnos unos con otros y buscar un poco de sensatez. ¿Qué viene ahora, Inesita? ¿Qué viene? Música. Música, por supuesto. Vamos a dar el espacio a la música para relajar un poco. ¿Qué le parece? Dile. Estás escuchando Comenzando la Semana. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Música, por supuesto. Música, por supuesto. Música, por supuesto. Música, por supuesto. Yo sé que de nada sirve, mi amor, podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Música, por supuesto. 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 viernes a las 11 de la mañana me refiero a Horacio Pagani que él se refiere al boxeo como el noble arte de los puños claro pero esto claro nos hace dudar, nos hace quiero saber tu punto de vista mirá cuando suelen suceder estos casos que no son tantos pero si son muchos en el mundo del boxeo, se abre nuevamente el debate del modo de trabajar sobre los boxeadores el modo de cuidarlos recordemos, para hacer un breve repaso Dinamita Santillán peleó 4 veces en los últimos 7 meses el 15 de diciembre había peleado en este grupo de 4 peleas y peleó también 35 días antes de la pelea fatal en Hamburgo el 15 de junio había peleado perdió por puntos dando 3 kilos y medio de ventaja o sea, recibió una malicia importante y 35 días después fue convocado de urgencia porque el otro boxeador se había bajado porque no daba con los tiempos de entrenamiento para pelear contra el uruguayo Abreu de urgencia y sin controlar que hacía 35 días que había peleado nosotros lo analizamos a mí también me gusta el boxeo lo vemos no sé peleó hace 10 días Manny Pacquiao también campeón a los 40 años hacía 6 meses que no combatía que no boxeaba no es que no pueden pelear 4 veces en un año no existe eso o sea que tal vez la clave esté en el cuidado de los boxeadores y el negocio que los rodea la verdad que los utiliza como en fin como carne de cañón ¿no? por supuesto y los hace partícipes necesarios porque ellos también necesitan cobrar la bolsa hay bolsas que son muy suculentas y otras que son para vivir no más para vivir nada más exactamente y son motivos que los hacen no analizar por supuesto me banco una pelea más peleé hace un mes vuelvo a pelear total con esto puedo tirar 5 meses más no, no, claro y termina siendo una carnicería bueno, lamentamos entonces la muerte de este boxeador y ojalá que alguna vez las cosas cambien en cuanto a o bien rodearlos de mejor de una mejor administración del deporte por decirlo de alguna forma o que los propios boxeadores tomen conciencia de que se están jugando el pellejo ¿no? cambiamos de tema amigo vamos al fútbol vamos al fútbol bueno una introducción con el papelón de Tapia que perdió todos los honores en la FIFA y en la Comebol después quiero hacer tu breve comentario al respecto porque me parece que no da para demasiado no se puede manejar el fútbol argentino como un hincha no se puede y estoy totalmente en desacuerdo con que dirigentes que están en clubes sean los que manejan la asociación del fútbol argentino me parece el primero son es gente que no entiende de fútbol de fútbol como deporte ¿no? por supuesto hablo de Angelisi hablo de Donofrio hablo de Víctor Blanco hablo de Hugo Moyano hablo de Chiquitapia empresarios o gente que llega por ser amigo de al poder y de golpe no solo manejan un club sino que manejan el fútbol argentino en su totalidad acompañan a Messi se sacan fotos se sacan selfies y después declaran para la tribuna y eso lleva a un momento y el resultado es el que tenemos ¿no? exactamente bueno entre paréntesis que se haya decidido que va a haber un descenso menos que van a quedar 20 equipos en la Superliga del 2023 todo eso digamos nadie puede darlo por definitivo ¿no? no por supuesto recordemos para poner un ejemplo la primera vez metropolitana lo hemos hablado en comenzando la semana la primera vez metropolitana el año pasado modificó su sistema de ascensos en la mitad del torneo claro en la mitad del torneo fantástico pasaron de ser dos ascensos a ser cuatro más uno por un torneo reducido en el medio del torneo iban algo así como 15 fechas y se modificó o sea somos unos papeloneros estamos acostumbradísimos ayer comenzó la Superliga 2019 ¿hasta cuándo duró este torneo? ¿hasta fin de año? hasta marzo hasta marzo y ahí comienza la Copa de la Superliga que no va a tener el mismo formato que este año lamentablemente porque fue muy atractivo el formato sino que se va a dividir en dos grupos de 12 equipos van a jugar 11 fechas más pero te me estás adelantando como 7 o 8 meses también puede llegar a cambiar eso así que no digamos ni siquiera se puede llegar a jugar ¿algo para destacar de esta primera fecha? nada ¿no? no, no la verdad que muy pobre no pasa nada vivimos un fútbol paupérrimo te cuento un detalle estadístico que estuve analizando hay solamente 3 jugadores 3 centros delanteros que superan los 100 goles en primera división en este momento de los 24 planteles del fútbol argentino que son Santiago Silva José San y Pulga Rodríguez y encima están para el retiro creo los 3 encima es más o menos bueno vamos a los Panamericanos que me interesa porque tiene toda una impronta no sé si llamarla amateur pero por lo menos de mucho sacrificio y mucho impulso para muchos que son aficionados casi en su totalidad a ver hablemos de los Panamericanos bien comenzó como una gran cosecha recordemos hay un sacrificio enorme que se hace esto no es ni los Pumas ni la selección argentina no, no, no esto se la juega cada uno acá hay laburo en serio hay laburo de hasta de vender rifas para poder pagarse el pasaje estamos hablando de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Perú en Lima más concretamente se juegan cada 4 años los Panamericanos exactamente la anterior edición fue en Toronto en el 2015 Argentina obtuvo 75 medallas en esos Juegos Panamericanos en Toronto y ahora ya lleva 10 y allá llevamos 10 y eso es bueno o es malo es bueno es un muy buen comienzo bueno me alegro tenemos oro también ¿no es cierto? oro y plata entre las medallas tenemos sí tenemos 4 de oro rugby masculino el rugby está bueno porque se disputa la modalidad 7 7 contra 7 exactamente el canotaje masculino en la categoría K4 de 500 metros Juan Sánchez en Patín Artístico sí la rompió sí uno se hace fanático de los deportes cuando hay cóndole internacional tal cual esa es así bueno sirven para que tengan difusión también o algún familiar o algún familiar lo practica o algún pariente o algo y enseguida uno se prende pero es una buena una buena vidriera esto ¿no? exactamente exactamente y la otra medalla de oro es Lucas Guzmán en Taekwondo Taekwondo ah sí eso es lo que conocemos un poco más por Krismanich ¿no es cierto? que fue campeón olímpico exactamente después tuvimos dos medallas de plata que son Sofía Gómez Villafañi en ciclismo mountain bike y Giselle Soler en patín artístico muy bien además de las cuatro de bronce que fueron Sergio Villamayor en pentatlón moderno y el equipo femenino de canotaje en velocidad además de Luciano Tacone en triatlón hacía 68 años que el triatlón argentino no se subió a un podio muy bien bárbaro y Robertino pesó tan es cuero bueno Alejandro te agradecemos muchísimo que hayas acompañado esta columna hoy porque estaba claro que hacía falta alguien que supiera alguien idóneo así que bueno no descartamos que la podamos repetir por supuesto por supuesto bueno Alejandro Muñoz entonces parte del equipo que hoy además lo sacamos en su condición de periodista deportivo muchas gracias un abrazo hasta la próxima música Julita dale estás escuchando comenzando la semana Musica Musica ¡Gracias! 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 Comenzamos la semana juntos. Teléfonos 4293-0066 o 0067. Para más contenido, ingresa en www.unratitomas.com.ar 9 y 32, esta mañana de lunes, escuchábamos a Dua Lipa, New Rules, nos decía. Hay temas y conjuntos que yo no sé cuál es cuál, viste, si es el nombre del tema o el nombre del conjunto. Bueno, pero esto es parte de la cultura, como decíamos hoy. Algo así, algo así. Bueno, como la cultura y nuestra realidad, la realidad de todos, es muy amplia, no solo de economía, de deporte o de noticias políticas vive el hombre, también de cuestiones que tengan que ver con nuestra salud y que tengan que ver con nuestros hábitos saludables. Y la señora es especialista en el tema y ha participado de una charla, ¿cómo eran las charlas de liderazgo y salud y hábitos saludables? Exactamente, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo esto, ¿no es cierto?, de llevar los hábitos saludables a los barrios, en diferentes lugares. Por ejemplo, en esta oportunidad fue en el Espacio Cultural Julián Centella, ubicado aquí, cerquita, en Avenida San Juan 3255. Y estos hábitos saludables que salen a contarle al vecino, al común, a aquel que necesita saber acerca un poquito más de cómo estás de salud, medirte los valores, por ejemplo, de la presión y eso. Entonces, ellos crean un espacio donde puedan asistir personas que tengan ganas de saber un poco más de hábitos saludables. Y en esta oportunidad, esto que estaba organizado por el gobierno, los oradores fueron el doctor Diego Montes de Oca y el doctor Bernardo Estamateas, que dentro de hablarnos de lo bien que nos hace cuidarnos, hubo sorteos, y hablaron aparte algo principal en este tiempo que es acerca de la vacunación. ¿Te acordás, Salvador, que venimos nosotros haciendo hincapié en eso? Porque hoy por hoy es el tema principal en salud de esto que está pasando ahora respecto de la vacunación. Que alguien le ha puesto en duda su valor y claramente hay que destacar, subrayar, y no tener ningún atisbo de duda de que la vacunación es absolutamente necesaria, imprescindible y fundamental para salvar vidas y para no caer en determinadas enfermedades. Y bueno, y nos decía Diego Montes de Oca, el doctor que es miembro de la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, acerca de los cuidados en ambos sexos. A ver qué es lo que nos dice. Diego Montes de Oca, a ver el doctor. La mujer tiene que hacerse los mismos chiquillos del corazón que el hombre. ¿Saben cómo saben si tienen infiliación auricular? Cuando lleguen a su casa, se toman el pulso. El pulso tiene que ser regular. A los 45 te hacés la colonoscopía, si tienen un pólipo te lo sajan y cada 5 en el albetín y no te morís de cancer de Oca. Mirá vos lo que nos decía porque... Para las mujeres fue especialmente el consejo. Sobre todo para eso, porque viste que uno dice que me lo tengo que hacer, no me lo tengo que hacer. Esto que veníamos hablando hoy justamente del tema de lo que le pasó a Pérez Volpin, asociado a hacernos los controles, los chequeos. Y cuando te dicen de los chequeos, no, anda vos que sos mujer, yo que soy hombre, no lo necesito. Nos hablaba de... Y a veces al revés, ¿no? Hay cosas que los hombres se cuidan más y las mujeres menos. Tal cual. Y acerca de la prevención del cáncer de mama nos decía esto también. A ver. Hoy en día el cáncer de mama está pasando a ser una enfermedad crónica. Si yo lo detecto al tiempo... ¿Sabías esto? Si vos lo detectás antes de palparlo, las que tienen cáncer de mama, en estadio casi 0-1, tienen más probabilidades de vivir que las que no tuvieron nada. ¿Por qué? Porque hace todos los demás estudios, que la gente no se hace. Fíjense quiénes tienen mucho más riesgo de morir de neumonía. Los mayores de 50 y sobre todo los mayores de 65. ¿Cuáles hay que darse? La Prevena 13 que estamos dando acá y al año la Neumo 23. Con esas dos vacunas nos olvidamos de la neumonía. ¿Pero la de la gripe cuándo es? Todos los años. Sobre todo lo más importante para estos hábitos saludables y el machacar, como decía mi abuela, el insistir, es avisarle a la abuela, al mayor, que acerca de vacunarse contra la gripe, contra la neumonía, porque son grandes flagelos que hoy en las ciudades de Buenos Aires, donde también hay mucha polución, donde hay miles de cosas que pasan, viste, que se contagian rápidamente. Sí, todos estamos expuestos. La idea es seguir vacunándose, tener presente... Para prevenir. Para prevenir sobre todo. Y creo que tenemos un audio también acerca de lo que nos decía, porque en esto que trata, como decía la licenciada, atraviesa a la persona, no solamente la cuestión de salud, sino que nos hablaban acerca de esto del individualismo, el consumismo. Y para eso está la palabra del doctor Bernardo Estamateas, que nos hablaba de liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos que no podemos hacer nada, que llegada una determinada edad no servimos para nada. Entonces, por allí también, por ese tipo de estrés, por esa forma de pensar, es donde empieza a bajar nuestro sistema inmune. Inmunológico, mira vos. Entonces, él nos decía... Estábamos charlando con él, y vamos a escuchar las palabras del doctor Bernardo Estamateas. Cuando uno ayuda al otro, la solidaridad siempre nos sana, siempre nos hace bien, y siempre construye empatía. Así que es una ida y vuelta. Al ayudar, somos ayudados. Necesitamos cuidarnos frente a una crisis tan importante, cuidar que no nos afecte la salud. Que no nos afecte la salud esto, de las crisis importantes, que esto que decías vos constantemente... Yo rescato otra cosa, lo que dijo. Fíjate, ser bueno es un buen negocio. Es un buen negocio. Porque no solo brindando algo a los demás, te curás en salud vos. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, está bien. Habrá que hacerles caso, entonces. Tal cual. Repasando. Las vacunas, sobre todo para los mayores de 65, la que tiene que ver con la gripe y contra el neumococo. Sí. El control del chequeo, el autochequeo por el cáncer de mama para las mujeres. También hablaba del... También hablaba del control del pulso. El control del pulso, para evitar problemas cardíacos. Y esto último, que no es menor, es que cuanto mejor personas seamos, vamos a ser no solo más felices, sino también más sanos. Sí. O vamos a ser más sanos y por donde más felices, qué sé yo. Hay que ser buenos. Y sobre todo, estar atento a todos, a todos los días, a todos estos lugares en salud. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar para que nosotros nos sientamos bien y que todo a nuestro alrededor esté bien? Ayer, por ejemplo, también se celebró el Día Mundial contra la Hepatitis. Y ya hoy sale, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, terminando ya con este tema de la vacuna, a vacunar. ¿Dónde específicamente hoy, a partir de las 9 de la mañana, en Plaza Miserere, van a vacunar contra la hepatitis A y B? Y va a haber test rápidos para las hepatitis B y C, y sobre todo el test rápido de VIH. Está bueno eso de salir al encuentro de la gente. Eso está muy bueno, porque de esa forma uno está frente a las circunstancias de hacerlo fácil. O sea, no tenés que pedir un turno, no tenés que ir a sacar, no tenés que ir a hacer un análisis, después otro. Si lo tenés sencillo, uno procede más. De eso se trata. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Comenzando la semana. Eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que dejo aquí me tienes Eres Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerta, pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Eres El tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que quererte quiere como nadie soy El que te llevaría el sustento bien Bueno, dejamos a Café Tacuba con su Eres Estamos acortando un poquito las canciones porque nos vamos quedando sin tiempo Siempre tenemos una cantidad de material importante para compartir con ustedes Y no queremos dejarlo afuera Sobre el final tenemos agenda para las vacaciones Acá la señora Inésita Díaz se encarga de recopilar y siempre tenemos algún comentario para hacer agregado Nos quedamos sin tiempo Bueno, vamos Tenemos que hablar de la economía Porque la economía es lo que Mueve Los que no tiene locos a todos ¿Cuánto más contentos? A ver, ¿seríamos una sociedad más calma si cada uno de nosotros tuviera un 50% más de dinero en el bolsillo? ¿Le parece? No se pregunto ¿Eso es lo que le pasará a Europa? Yo no pregunto, no se pregunto A lo mejor no, ¿viste? Porque a lo mejor cuando uno más tiene, más quiere Lo cierto es que lo estamos pasando más o menos Pero sobre todo, no importa tanto los que lo pasamos más o menos Sino aquellos que lo pasan mal porque no tienen cubiertas sus necesidades básicas Y eso es lo crucial, eso es lo crucial Uno tiene que tener asegurada el alimento, la salud y la vivienda mínima Y la educación para que podamos tener proyectos Si no pasa todo lo que pasó, comentamos en el primer bloque, ¿te acordás? Vamos a la economía, porque tenemos noticias, hoy no lo tenemos a la trichada, no es una pena Pero lo vamos a tener seguramente el mes próximo, estamos en receso invernal Y él sigue de receso, me parece Sigue de receso Tenemos noticias que yo defino como, no sé, positivas y negativas Y es difícil ubicarse en contexto Por ejemplo, si decimos que en la ciudad de Buenos Aires una familia tipo Necesita 30.000, 30.000, 31.000 pesos para no ser pobre Es un montón de plata Mucha Hay gente que gana 10, 20 veces más que eso O hay gente que gana el doble Pero hay muchísima gente que no llega a eso El 1% No sé si el 1% pero bastante menos 30 lucas de entrada mensual No es poca plata Ganarlo cuesta mucho Y si no lo ganás, sos pobre en la ciudad de Buenos Aires Por otro lado, nos dicen que el consumo no reacciona Y claro, si no tenés plata en el bolsillo No, los... Te vas privando de cosas O sea, vos vas al supermercado y ya no vas con el changuito Vas con lo indispensable de la licita y vas recortando Es así Mientras tanto Mientras tanto La inflación se supone que va aflojando Es un montonazo Que hablemos de un 2,5% Y que se va a anunciar el 15 de agosto Lo que puede ser un 2,5 para julio Y a lo mejor en agosto tenemos, qué sé yo Un 2 o un 1,9 Igual es muchísimo 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 Hay una baja de expectativas Pero lo que busca el gobierno Y lo que buscamos todos Es que alguna vez los salarios Empiecen a ganar en la lucha La batalla a la inflación ¿Cierto? Que el poder adquisitivo sea mayor ¿Y cómo sabemos que el poder adquisitivo cada vez menos? Primero, porque no damos cuenta Y segundo, porque los billetes Van prendiendo su valor Entre ellos El de 5 pesos El de 5 pesos va a desaparecer Desde circulación Va a salir de circulación Definitivamente en febrero del año que viene Mientras tanto Los billetes de 5 pesos no sirven para nada Esa es la realidad Y lo que tal vez sea más triste de todo esto Volvieron a caer los puestos de trabajo Se perdieron casi 17.000 en el mes de mayo Sin trabajo no hay recuperación posible Podrán intentar artilugios Podrán intentar los ahora qué Los ahora 12, los ahora 18 Podrán intentar cualquier cosa Sin trabajo, sin ingresos genuinos No se puede pagar ninguna hora 12 No hay nada No se puede pagar nada Ni en efectivo Sin embargo Y acá tenemos que agarrarnos de algo Para alimentar un poco nuestra esperanza Los datos económicos Están estables en algún sentido El dólar está estable El riesgo país está más o menos estable El dólar está estable Algunos dicen de que La inestabilidad Ya ha desaparecido Yo no lo creo O sea, honestamente Nosotros no podemos pensar Ni este Podemos confiar un poquito Y estar muy atentos Y atentos Muy atentos Muy atentos Y sabés que La economía En el interanual Viste que la Tichano Siempre hace Incapié En que no importa La comparación Con el mes anterior Sino con el mismo mes Del año anterior Comparando el mismo mes De mayo Con el mismo mes Del año pasado La economía Volvió a crecer ¿Cuánto? Un 2.6% Parecería un montón Pero ¿y dónde? ¿Cómo creció la economía? Estamos todos tan mal ¿Sabés qué pasa? Que fue nuevamente El campo Con una super cosecha La que produjo Ese cambio para mejor Pero claro El campo solo No es la industria No es todo No es todo Entonces como que No se nota Y ese es el problema No llega a notarse Otra cuestión Para agarrarnos Con esperanza La producción De vaca muerta Que en el mes de junio La producción de gas Fue la mayor En 11 años Todos Los que saben Dicen Que sacar Lo que tiene vaca muerta El yacimiento De vaca muerta Sea en gas En petróleo Cuesta muchísimo dinero De grandes inversiones Pero que es Un reservorio Espectacular Vamos a ver Si tenemos El manejo Los argentinos Para dos cosas Primero Poder revertir Que tengamos Que importar energía Y volver a exportarla Que ya eso En lugar de gastar Que entre plata Por eso Y segundo Que de acá al futuro Nos dé Un filón Para poder crecer Y asentarnos En serio ¿No? Bueno Sobre esto Estamos basculando Apuntemos A la sapiencia De nuestros gobernadores No pierda la esperanza Los actuales Y los futuros Para que alguna vez Estabilice el tema económico Podamos volver a crecer Y todos Con un poco más De tranquilidad No solo tengamos salud Sino que podamos Sacar de la pobreza Y indigencia Tantísimos hermanos nuestros Que viven en esas condiciones Que no es vida Que nos dé vergüenza Eso Y que todos Hagamos un poco Para que La pobreza Y la indigencia Caigan De eso se trata Así A pique ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Me gusta Me gusta su mensaje De esperanza Y de fe De esperanza Parezco Scioli Dale Comenzamos la semana Desde la oficina Bueno Y los últimos minutitos Nos quedan Cinco minutos Así que Apure el tranco Sí, nos va corriendo Nuestra operadora Apure el tranco Y bueno Yo quería contarles Que por supuesto Aquellos que todavía Están viviendo Las vacaciones de invierno Queremos aprovechar Todos estos espacios Que nos ofrece La ciudad de Buenos Aires Y no tenés excusa Porque hay muchos lugares Gratis Así que El jefe de gobierno Por supuesto Lanzó el programa De las actividades De invierno Y vamos a escuchar Lo que nos decía Enrique Abogadro El ex ministro De cultura porteño Acerca de cómo Vamos a vivir ¿Cómo seguimos viviendo Las vacaciones de invierno? A ver, dale Tenemos una programación Muy pero muy extensa Como les decía Para todas las edades El Colón para Bebés Fue una muestra Muy interesante Justamente del impacto Que tiene la cultura En los más chicos Tenemos una programación Para los jóvenes En los diferentes espacios De la ciudad de Buenos Aires Con mucho foco En el 25 de mayo En el Centro Cultural Recoleta En el cual tendremos Una nueva edición Del Camping 13-17 Tenemos 30 nuevos Espectáculos infantiles Que estamos presentando En estas vacaciones Luego del éxito De Vamos las plazas Que fue el programa De verano Donde abrimos Todas las plazas De la ciudad Con actividades culturales Repetimos esta iniciativa De Vamos las plazas Y vamos a estar En 30 plazas Durante las vacaciones De invierno También presentando Diferentes actividades Tenemos la calle Corrientes Absolutamente renovada Y que sin duda Va a ser un gran epicentro Para estas vacaciones Y decirles que siempre Hay algo para hacer En la ciudad de Buenos Aires Qué lindo Lo que nos decía Ves nos propone Que salgamos A la ciudad de Buenos Aires A vivirlo todo Desde bebés Hasta adultos mayores ¿Me permite? Sí Le vamos a dar la derecha Al secretario de Cultura Sí Todo lo que dice Es todo lindo No nos olvidamos De la otra parte Estamos en vacaciones Vamos a dejarlo pasar No nos olvidamos De todo lo que falta Pero bueno Aprovechemos para salir Hay muchas actividades Gratuitas Como dijiste Por supuesto Y esta es la oportunidad Para que los chicos Vean algunas cosas nuevas Y el jefe de gobierno También habló En esta oportunidad Vamos a escuchar Lo que dice ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo Dale La verdad que Nuestra intención De llevar la cultura A todos lados A toda la ciudad A todas las edades A todos los vecinos A todos los turistas Realmente estamos avanzando Bien en eso Pero eso es lo que queremos Que la cultura llegue A todos Por eso La sacamos a la calle Por eso estamos generando Espacios culturales Fuera de los lugares Tradicionales En la ciudad Por eso Es que hoy Incorporamos la programación Para los más chicos Y en esto Creo que la apertura De la usina Ya hace varios años Ha ido cada vez más Sumando distintos públicos Distintos intereses El otro día Estuve recorriendo La calle Corrientes Que es otra manera De sacar la cultura A la calle Con todo lo que está haciendo En San Martín Y había muchos turistas También O sea Muchos porteños Muchos argentinos De todo el país Que habían venido a pasear Y turistas también Así que mirá Lo que nos decía El jefe porteño La Rita En esta oportunidad De la cultura Que llega a todos los lugares Y a todas las edades Así que esa es la idea Que la cultura salga Bueno Que no vayamos nosotros A los espacios comunes Sino que podamos encontrar Estos espacios De cultura Hoy Justamente en el Día Nacional De la cultura Con lugares Como el Centro Cultural De la Ciencia Ubicada en Godoy Cruz 2270 Y muchos lugares Tecnópolis Por ejemplo El CSK La Usina del Arte Todos lugares Muy interesantes Para disfrutar Bueno Un par de cosas Digamos Primero La Rita está en campaña Lo cual me parece bien Y lógico Segundo Tiene razón En muchas cosas Hay posibilidades No nos olvidamos Ni de que está en campaña Ni tampoco De todo lo que falta ¿Sí? Pero bueno Hay que reconocer Que la ciudad de Buenos Aires Ha cambiado para mejor En los últimos años Y hablando de Tecnópolis Que no está en la ciudad de Buenos Aires Está en frente Está en Villa Martelli Está en frente Quisiera agregar algo Para este jueves Que se va a presentar Barenboin Daniel Barenboin Que ya lo ha hecho En el Centro Cultural Kirchner También lo ha hecho En el Teatro Colón Y se va a presentar En forma gratuita En Tecnópolis Un espectáculo De esos Para todos Vos me decís Y música clásica Y piano ¿Sabes qué son oportunidades? Si vos Persona grande Nunca participaste En un concierto De esa naturaleza Es tu oportunidad Pero además Si tenés A uno, dos, tres, cuatro chicos Para llevar Es la oportunidad De mostrarles un mundo distinto Mira, no importa Si escuchan reggaetón Reggaetón todo el día Si escuchan cumbia No importa Que tengan la oportunidad De ver O escuchar algo distinto ¿Quién te dice? A lo mejor ¿Viste? Como nos decía Cecilia Cecilia Vázquez 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 La directora Del Centro Cultural Rojas Hay que dar la oportunidad De que tengamos De que conozcamos Ustedes amigos Por estar del otro lado Volvemos El lunes próximo Con la casa Cada vez mejor Cada vez más decorada Cada vez Tecnológicamente Ayornada Claro Superada El lunes próximo A las ocho Nuevamente juntos Comenzando La semana Chao Ahora sí Ya comenzamos La semana Con Salvador D'Aquila Hasta el próximo Lunes A las ocho Por Radio Conexión Abierta